Hola chicos, el día de hoy les traigo una partida épica entre Magnus Carlsen y Beth Harmon, la protagonista del gambito de dama y me van a preguntar ¿y cómo rayos sacaste esta partida? sale de una plataforma llamada Play Magnus en el cual hacen una pequeña estimación del nivel que tienen ambos jugadores y salió una partida muy interesante, con piezas blancas Magnus Carlsen con piezas negras Mamita Beth Harmon como el Ferraz empieza con peón dava y Magnus le plantea el gambito de dama a Beth Harmon que ironía ¿no? lo rechaza, es la defensa ortodoxa caballo c3, caballo f6, se genera el intercambio, retoma con el peón Beth y ahora él clava el alfil, clava ese caballo en g5 Beth mantiene todo sólido, todo defendido, todo correcto y Magnus le da salida a su alfil blanco Beth aprovecha a desarrollar su alfil y evitando que ese alfil se coloque en esa casilla y se encuentre en una posición muy cómoda aquí Magnus ataca al alfil inmediatamente aquí la mejor jugada quizás habría sido retroceder pero Beth hace un movimiento un poquito extraño se va a c2, realmente va a buscar gallinas porque realmente no hace nada ahí Magnus simplemente lo enfrenta con la torre y se obliga a ir así que de cierta manera ya perdió un pequeño tiempo y aquí Magnus aprovecha, es una máquina intercambia alfil por caballo se genera el intercambio de dama y ya de cierta manera ya tiene un daño estructural Beth tiene un par de peones doblados aislados y un peón, tiene tres peones débiles en plena apertura Magnus quiere atrapar este alfil Beth hace h5 evitándolo ahora Magnus quiere a fuerza como de lugar ese alfil Beth dice bueno voy a desarrollar mis piezas voy a ver si me enroco en largo y sigo jugando Magnus coloca el caballo amenazando al alfil de Beth Beth dice no importa si me lo intercambias de cierta manera me reparas la estructura de peones yo sé que no lo vas a hacer sobre defiende el caballo Magnus y ahora Beth empieza a encontrar o querer buscar mejores casillas para su caballo Magnus dice no pasa nada voy a seguir avanzando mi torre ahora Beth quita el alfil de esa columna porque sabe que en esa puede tener mucho peligro ese alfil le enfrenta el alfil Carlsen a Beth le ofrece el intercambio no le queda otra más que intercambiar y ahora Beth avanza el peón la intención es ganar casillas clave para evitar saltos por parte de Magnus y Magnus se va a D2 tratando de conectar sus torres y buscar alguna clase de abrir alguna columna Beth se enroca en largo y ahora Magnus dice bueno no voy a evitar a toda costa que des alguna clase de saltos Beth mueve el rey mejorando la posición Magnus quiere mejorar la posición igual de su caballo Beth hace lo propio la intención de Beth quizás es venir la ruta F6 y E4 y dar alguna clase de hack que es alguna clase tocarle las debilidades a Magnus Magnus acerca el caballo Beth aquí hace un movimiento pues quiero pensar que despera porque no es muy útil al contrario debilita su enroque un poquito más de lo que ya estaba Magnus acerca a su rey hacia este lado quizás para defender la única debilidad que tiene en el ala de dama en el ala de rey el ala de rey y en el ala de dama tiene todo bien defendido con las torres y aquí Beth se lanza al ataque y aquí es una pequeña pues tontería hasta cierto punto porque en el turno anterior movió aquí y al siguiente turno volvió a mover si lo que quería hacer era eso lo hubieras hecho en un solo turno pero bueno yo no soy Beth Harmo Magnus avanza la torre quizás con la intención de doblar mete el alfil Beth en A3 para evitar que la torre se doble pero Magnus dice la voy a colocar aquí y voy a seguir avanzando no le gusta para nada a Beth la torre en la misma columna que se encuentra el rey es por eso que lo quita Magnus sigue avanzando se genera el intercambio de peones y no recaptura Beth mantiene la tensión al contrario trata de mejorar la posición de su caballo colocándolo en esta casilla Magnus hace lo propio deja todo bien defendido sobre defiende el caballo y aquí está bastante bien Beth le mete el caballo hasta la garganta Magnus tocándole un poquito todo pero realmente no tiene unas grandes amenazas quizás es esta pero está bien defendida Magnus toca el peón de Beth el peóncito de F7 y aquí mueve simplemente la torre Beth para que no le haga un doblete a las dos torres y dice pues quieres comértelo cómetelo dice Beth no me importa y aquí viene la jugada de Magnus aquí es donde empieza a complicar todo haciendo un sacrificio de un caballo por dos peones y por una posición completamente aplastante Beth no le queda otra más que aceptar da un hack y podemos poner atención a la posición Beth no tiene ninguna clase de columna por este lado para generar contrajuego y simplemente estas dos columnas están apoderadas por parte de Magnus y va a ser muy complicado Beth se va a la esquina Magnus coloca la torre en B5 tocándole prácticamente a toda la familia quita el alfil Beth ¿por qué lo quita? porque iba a venir un jaque en A y se iba a comer iba a dar un jaque y después le iba a comer el alfil es por eso que lo quita Beth se come el peón amenaza al alfil acerca al rey Beth nuevamente da un jaque obliga a irse hacia atrás da un jaque a la descubierta Magnus se cubre con el alfil aquí muchos dirán pero está muy feo ese movimiento ¿por qué no? mejor se fue a D8 D8 no sirve porque viene un doblete bueno viene un triplete porque también el alfil lo estás tocando y pierdes prácticamente inmediatamente la partida es por eso que se cubre con el alfil de cierta manera captura el peón Magnus amenaza la torre Beth dice bueno voy a amenazar al caballo Magnus sigue comiendo los peones defiende el caballo Beth de cierta manera se desclava increíblemente la máquina te dice que solamente tiene 1.8 de ventaja vaya que está siendo muy benevolente la máquina sigue avanzando los peones Magnus parece que quiere tener alguna clase de trampita ofrece intercambio de caballos Beth cuando estás en una desventaja de material Magnus dice bueno intercambio nuevamente doy un jaque te mando al rincón al rey acerco al rey ahora Beth quiere tocar la debilidad de F Magnus simplemente avanza tiene 3 peones apoyados y avanzados conectados pasados ofrece el intercambio de torres Beth no quiere saber nada de intercambio sigue avanzando los peones Beth mueve el alfil porque tiene que mover algo y sigue avanzando los peones Beth amenaza la torre de Carlsen Carlsen la quita ahora quiere presionar Beth esta casilla simplemente Magnus mueve el rey sigue avanzando sus peones presiona a Beth sigue avanzando Carlsen los peones sigue presionando Beth sigue avanzando los peones mueve el rey porque tiene que mover algo Beth sigue avanzando los peones Carlsen toca el peón de A a ese peón no le importa para nada Carlsen sigue avanzando se lo come Beth acerca al rey mueve el alfil ahora le ofrece el intercambio de torres y aquí ya no te puede decir porque si te vas o no te vas te lo va a intercambiar él así que decide intercambiar se queda con un peón en séptima Beth hace un movimiento muy inteligente amenazando la torre simplemente Magnus la quita y amenaza entrar en séptima para coronar obliga a Beth a ponerse pasiva delante del peón simplemente sigue avanzando captura el peón Beth y Magnus ya llegó a coronar prácticamente se come el peón de G corona Beth mueve algo porque tiene que moverlo con un alfil entra la dama en la posición le regala el alfil simplemente para que tarde un poquito más en darle jaque mueve el rey quiere correr como una cochina desesperada ese rey interpone la torre da un jaque jaque y mate y esta es la manera en la cual el simulador de Magnus Carlsen aplasta a Beth Harmon me parece increíble y pues nada espero que les haya gustado esta partida y lastimala tendré que consolar a mi ex a mi exnovia Beth Harmon con con lo de mis videos como hablan mamá de los David espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video chao